Estamos buscando la forma de que haya un instituto, el mejor instituto, el mejor y el que lógicamente le brinde más garantías al municipio para que pueda dar esta capacitación a estas vigías o a estos vigías y puedan lógicamente ser certificados para posteriormente ser agentes de tránsito. En eso es lo que estamos actualmente usando y estamos desarrollando esta situación para mirar cuál puede ser la más favorable tanto para el municipio como para las vigías y la comunidad en general en la ciudad. ¿Ya se han recibido propuestas? Se ha recibido la propuesta de Ander a través de intránsito y es la que se está evaluando realmente en el momento. ¿Cómo puede aportar a la alcaldía para la formación de estas vigías? Bueno, pues se está aportando primero que todo con una vinculación de un contrato de servicios profesionales que están desarrollando a través de una labor social y están ejerciendo lógicamente sus funciones a través de una práctica y a través de unas prácticas y de los buenos comportamientos y de la ayuda a la regulación del tránsito en la ciudad de Ibagué. Sea esta la ocasión para reportar a la ciudadanía de Ibagué que estas personas están únicamente coactivando la regulación del tránsito y pues lógicamente deben ser respetadas en su función y en lo que están ejerciendo en estos momentos. ¿La administración buscaría a futuro hacer contratación como guardas de tránsito en la ciudad? Realmente lo que se ha planteado es que debe haber un cuerpo de agentes de tránsito. Lógicamente deben ser nombrados porque es que el ser agente de tránsito no es cualquier cosa a ser vigía. Ellos deben ser profesionalizados y deben ser lógicamente certificados a través de un instituto y que sea avalado por el Ministerio del Transporte para poder obtener el cargo de agente de tránsito. ¿La meta es tener cuántos contratados? Mínimo un grupo de agentes de tránsito de 100 para la ciudad de Ibagué. ¿Actualmente esa cantidad es la que hay de vigías? Actualmente tenemos alrededor de 70 vigías, hombres y mujeres, siendo pues su gran mayoría pues mujeres en un 95% y con un apoyo de la policía de tránsito de 40 unidades.